Por eso ha pedido a Bruselas, y no lo ha pedido luego Marley en solitario, lo han hecho exactamente diferentes grupos políticos, incluso UPyD, juntándose con los grupos de los ruedas europeos y con los socialistas griegos, que se adopten medidas importantes, fiables, científicas, una metodología seria independiente para verificar esos daños. Sabemos que hoy, por ejemplo, no se hacen pruebas de ADN en esos daños, claro que hay daños a la ganadería, claro que no son tantos, como se dicen, asociados a la ganadería. Y en todo caso, nuestra visita, de nuevo, a los jurados de Trenad y a esta Fiscalía, en ningún caso quiere poner una pica en Flandes ni echar leña al fuego de la pelea con la ganadería. Nuestra guerra no es esa, nuestros enemigos no son los ganaderos, nosotros ponemos en valor un elemento que está en el ADN de esta ciudad, que es el lobo ibérico, que da calidad al paisaje y que sin duda puede ayudar a revalorizar los productos agropecuarios, agroalimentarios de esta tierra. Es muy curioso, no quiero dejar de decirlo, es muy curioso. Hace unos días una persona que pertenece a Lobo Marley y que vive en Castilla y León, tenemos a mucha gente con nosotros en esta tierra bendita, compró carne en una carnicería, carne de Ávila. En estos momentos esa carne está haciendo una campaña para que los niños disfruten y conozcan del sabor, de la calidad de esa carne sin duda incuestionable, a través de unas pegatinas. Hay unas pegatinas que no sé si ustedes saben, carne de Ávila regala a los chavales cuando usted compra esa carne. Dentro de esas pegatinas aparecen vaquitas, aparecen ganaderos, aparecen granjas y aparecen lobos. El lobo, en esa pegatina, está revalorizando ese producto. Pregunten ustedes a los responsables de carne de Ávila, ¿por qué meten a un lobito? En este caso en sentido positivo. Es una pegatina muy bonita para que los chavales entiendan, como así tiene que ser, que los ganaderos no son fabricantes de carne, son personas que pertenecen a un paisaje, que desarrollan su economía, su vida, su vida familiar, su prosperidad en un entorno natural que tiene todos los elementos, incorporado como no, el más bello de todos ellos, el que ejemplareza la libertad, el más indomable de todos, el que es como ustedes y yo, libre. ¡Gracias!